David Puig ha concluido el torneo olímpico con una jornada dispar y va fenomenal y luego al final una serie de circunstancias han hecho que tu resultado no ha sido tan brillante como se esperaba. ¿Qué ha pasado? Bueno, al final, como dije un poco ayer, no tenía que jugar agresivo. He empezado regular, pero luego se han metido muchos, muchos pats y he jugado muy bien durante una gran serie de hoyos. En el 15 ha hecho un mal swing de salida, ha votado relativamente mal, se ha ido al agua y a partir de ahí la bandera estaba corta, tenía que ser un poco agresivo para ver si podía salvar el par y seguir un poco con esa racha y un par de aguas seguidas más. Y luego en el 16 un poco más de lo mismo y en el 18 también. Intentar ser agresivo, muy cerca de bolas ser muy buenas que han acabado las dos mojadas. Entonces, una pena bastante excepcionado, pero bueno, contento un poco por estar aquí y sobre todo por ver a John arriba. Quizá ha sido la ambición precisamente, el intentar estar más arriba, lo que te ha llevado a arriesgar. No, no creas, al final fui con una estrategia, he salido con una estrategia de intentar llegar lo más arriba posible, era un poco el plan y nada, lo he intentado cumplir hasta el final. Obviamente los hoyos del final son los que penalizan más y así es lo que ha pasado. Si pudiera volver atrás, pues lo haría quizá algo diferente, pero bueno, en general medio contento por un poco por las buenas vueltas que he ido poniendo, sacando estos cuatro últimos hoyos y nada, con ganas de ver a John y animarlo. ¿Y con ganas de repetir experiencia dentro de cuatro años? Sí, eso siempre, al final representar a España es un orgullo, lo he intentado hacer lo mejor posible y ojalá pues tenga otra opción en cuatro años. ¿Qué es el recuerdo más bonito que te llevas de esta semana aquí en París? Bueno, te diría que el hecho de estar aquí ya es todo un orgullo. Hay mucho trabajo detrás para llegar hasta aquí y el estar aquí es un poco no esa recompensa, pero a la vez, bueno, me hubiera gustado hacerlo mucho mejor obviamente y al final no hay muchas excusas, ¿no? El resultado es el que es, pero el hecho de estar aquí y compartirlo con John es todo un honor. Muchas gracias, ha todo bien.